Hola amiguitos, hoy con el tren de las letras vamos a aprender una nueva palabra que inicia con M de muñeca M, M de muñeca ¿Qué palabra crees que empieza con M y continúa con A? A de anillo A, A de anillo Ya tenemos MA ¿Qué palabra crees que continúa con M de mono? M de mono M, M de mono Y tenemos M, A, M Y por último A, A de aguacate A, A de aguacate Y forma la palabra mamá 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 Inicia con M, A, M, A Mamá Gracias por vernos amiguitos, adiós